hola qué tal amigos de youtube hoy les traigo este nuevo tutorial de cómo crear tu propio logo en photoshop este es el logo que vamos a hacer hoy es un logo muy estético y profesional sirve para lo que lo necesites ya sea para un logo de empresa si eres gaming puede servir para tu logo o si eres youtuber también puede servir para lo que lo necesites hoy te voy a enseñar a hacer este estilo de logo y sin más nada que decir comienza a anotar este tutorial lo primero que debemos hacer es dar control n control n no va a salir esta pestaña y aquí vamos a poner la anchura la altura de la resolución en la anchura vamos a poner unos 500 en la altura otros 500 y la resolución 72 aquí tendríamos lo que es nuestro contorno ahora vamos a ponerle el fondo negro para eso seleccionamos control en la luminosidad le ponemos menos 100 o sea lo llevamos hasta el principio que es esta parte de aquí si ese fina fuera por acá pero es el principio ahí tenemos lo que es el fondo negro que debemos hacer debemos hacer la luego ponerle este círculo y darle esos juegos de colores y esa forma que hacen los que es el logo sea así como muy muy gráfico para eso vamos a usar la la herramienta de texto que ponemos aquí y le damos aquí seleccionamos el color blanco para que sea más visible ponemos la letra en este caso la seleccionando la herramienta de mover voy a poner esta raya lo pongo en 9 a ver ahí ahí está el 9 ahora trabajamos esta raya salen arrastrando y ahí lo tenemos ahí sería el centro el centro del contorno ahora para mover esa solo la arrastro la llevo al centro ahí estaría en el centro el tamaño de esta letra es de 360 aquí arriba lo podemos ver es tipo arial y arial black que a un área de brown un área regular vol sólo necesitamos la plata ok ya tenemos el tipo de letra vamos a convertir el tipo de letra aquí en una capa para eso le damos a convertir en objeto inteligente volvemos a dar y le damos a rasterizar capa porque ahí tendríamos lo que es la en una sola capa ya tenemos lo que es la letra a letra hecha ahora vamos a pasar a dividir y a recortar algunas partes de las a para que tenga se dice para que tenga un diseño lo que vamos a hacer que a esto un poco más para que pueda ver si mejor vamos a lesionar este quina esta herramienta lo pueden dar de poner en la tecla p o se van aquí le damos un clic aquí 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 y aquí seleccionamos esta parte de la la parte izquierda y le damos clic derecho hacer selección le damos a ok le damos clic a la capa a y le damos control j eliminamos la forma 1 dándole aquí le damos así seleccionamos con control presionamos control y le damos en esta parte de aquí y nos seleccionará la parte de ahorita que hemos marcado seleccionamos seleccionamos la capa a y le damos en la tecla delete ya ahora si le doy al ojito de la parte de izquierda de la a saldria así ahora vamos a limpiar lo que es estos restos de la parte izquierda de la a podemos hacerlo con cualquier herramienta de seleccion así y le damos en aceptar y le damos a delete bien ahí tendríamos lo que es el resto de la parte de la a ahora le damos ahora le damos un clic aquí dos dos clics rápidos y ponemos lado izquierdo ok para poder identificar le damos a la herramienta de mover y lo movemos un poco no tanto ahí ahí estaría bien ahí tendríamos lo que es esta parte de aquí vamos a quitar esta línea porque ahora mismo no la necesito ya y tendríamos esa así vamos a hacer las siguientes rayas la esta esta y esta para ello le damos a la P y desde esta esquina hasta esta dejando un espacio entre las rayas seleccionamos, le damos en hacer seleccion le damos a ok y en el lado izquierdo como sabemos que en ese lado que vamos a hacer el recorte le damos a delete y agarramos ahora una herramienta de seleccion y dejando el clip presionado podemos mover el trazo le damos a delete y vamos haciendo esto hasta llegar al final le damos a control D ya una vez hecho esto vamos a hacer las puntas esta y estas dos para ello le damos a la P nos acercamos hacia esta punta seleccionamos aquí la capa A le damos un clic aquí y un clic más o menos aquí bien y no, quiero que se vea un poco más larga la punta la voy a hacer un poco más larga aquí ok seleccionamos esta parte más promedio aquí y dejando el clic presionado lo bajamos un poco le damos clic derecho hacer seleccion y le damos a ok volvemos a seleccionar la capa A le damos shift delete le damos I en color y volvemos a darle aquí en color seleccionamos un color en este caso vamos a seleccionar el color blanco le damos a control D para seleccionar y ahí tendríamos lo que es esta punta ahora vamos a hacer la de este lado y la de este eliminamos lo que son la forma 1 y la forma 2 le damos así a esta forma también la podemos eliminar en el lado izquierdo vamos a hacer dos curvas una aquí y otra aquí para que tenga un diseño más profesional le damos a la P para seleccionar esta herramienta y vamos a hacer esta curva esta ok la vamos a seleccionar más promedio aquí y siguiendo la altura de esta esquina vamos a hacer hasta aquí arrastrándolo vamos a hacer una curva bien derecha ahí y volvemos a darle en la punta ahí tendríamos lo que es esa seleccion completa le damos a ok volvemos a darle a la capa del lado izquierdo a shift y le damos a la letra a la tecla delete le damos a ok ya tendríamos lo que es esa punta hecha si le sobraba un pedazo así o sea restos lo podemos seleccionar con una herramienta de seleccionado y le damos a delete vamos a seguir con la otra seleccionamos aquí nos vamos en promedio más o menos aquí le damos una curvatura ahí en derecha y le damos en la punta ahí tenemos la otra curvatura le damos en aceptar le damos en la capa del lado izquierdo shift y delete le damos en ok y ya tendríamos la otra curva alejame esto un poco para ver como vamos como pueden ver ya tenemos esta parte esta y esta ahí la tenemos hecha ahora que nos falta darle a sus colores en ese círculo para hacer el círculo que es lo siguiente que vamos a hacer es le vamos a eliminar estas formas ahora si creamos una capa esa capa la llevamos abajo de A le damos subclick y vamos a ponerle un nombre a esa capa para identificar darle para identificar le damos al círculo ok seleccionamos el pincel vamos a darle al pincel 350 de tamaño y de dureza 100 vamos a seleccionar un color en este caso vamos a seleccionar un color rojo para que se pueda notar y vamos a ponerlo entre el centro lo voy a poner un poco más grande le voy a dar a 450 no a 375 ahí estaría ok y le voy a dar ahí tendríamos lo que es este círculo ahora vamos a seleccionar el borrador le vamos a dar un 350 ahora si le vamos a dar un poco más de dureza a 100% ok ahí tendríamos lo que es el círculo lo centramos un poco ya tenemos el círculo tenemos la letra le dimos diseño a la letra ahora nos falta quitar ese pedazo de ahí del círculo y darle ese juego de colores vamos a seleccionar el círculo y con una herramienta de seleccion podemos usar la pen vamos a seleccionar esta parte de aquí así le damos clic derecho le damos hacer selección le damos en ok y seleccionando la capa del círculo le damos a delete eliminamos la forma siempre eliminamos la forma lo que debemos hacer ahora es darle color pero como se lo damos vamos a crear una carpeta arriba le damos aquí en esta carpetita que está aquí en este grupo vamos a entrar lo que es el lado izquierdo la A y el círculo una vez hecho esto le damos a esta flechita hacemos una nueva capa en esta capa le damos a shift delete vamos a seleccionar un color este color hace 0 0 0 0 a ver si me acuerdo 0 0 ee f7 ok le damos en aceptar y presionando la tecla alternado vamos a darle clic ahí tendría lo que es este color este de arriba pero aquí hay un azul vamos a poner el otro color pero con el pincel vamos a ponerlo en pincel el tamaño del pincel en 100 ahí está muy chiquito le damos un clic a esta parte de aquí que para seleccionar el color del pincel seleccionamos un azul más oscuro del que teníamos ponemos el mismo color y seleccionamos un color más oscuro tenemos este color 0 0 a 8 ff ahora si solo debemos darle un solo clic y ahí estará este color para arreglarlo ahora le damos desenfocar gaussiano y le damos un radio de 25 le damos en ok y ahí tendríamos este color ahora tiene como una sombra con el mismo color o sea un resplandor como se lo podemos dar duplicamos la capa lo bajamos abajo en la parte del fondo le damos clic a este candadito lo bajamos y en esta parte de aquí vamos a ponerlo en 11 ok y con el borrador en 100 ahí en 100 y opacidad en 100 y flúor en 100 vamos a eliminar lo que es este es parte de este fondo así no tiene que ser perfecto así está bien le damos a filtro desenfocar gaussiano le damos otros 25 y ahí estará y ahí está lo que es este logo y ya tenemos lo que es el logo te enseña hacerlo así pero puedes editarlo a tu forma jugar con los colores dale esa esencia personal como lo acabo de hacer yo aquí me despido si les gustó un like y los invito a que se suscriban para más tutoriales hasta el próximo tutorial un saludo